Cuando sos joven, entre el día y la noche pueden pasar varios meses. Y vos cuando sos adolescente te pensás que te llevas el mundo por delante. Nunca pensé en ser otra cosa de la vida que no fosse ser jugador de futebol. Era levantarse a la mañana y verlo a Diego jugar en Nápoles y ser hincha del Nápoles. Me gustaba mucho el reggae, bombarle y tenía el gorrito, los colores de Jamaica. Nos gustaba muy en la esquina con los amigos y era la bailanda, ¿no? Mucho pop español, Alejandro Sanz, yo era un tío romántico. Primero nosotros no teníamos teléfono en mi casa, entonces vine corriendo a la vecina casa y nada, nos dice Hilda que llamaron a Gaby que tiene que ir a la selección a presentarse a jugar. Cuando dijeron Qatar no sabía lo que era. Es la primera vez que lo escuchaba. No sabía nada de Qatar, no sabía un jificado. Pero me acuerdo de eso, del traslado del aeropuerto hacia el hotel del desierto. Nos sorprendía todo porque la verdad que todo eran como casitas todas blancas. Era como un país inventado. Agarraron dos hoteles, un hotel lo cerraron, once delegaciones. Éramos, compartíamos piso con Alemania. Y de mirar mal a alguno, seguro. Te dabas cuenta que el partido ya lo jugaba el de que reía. Y a veces nenes con ilusión cometen errores. Yo creo que todos escondiditos teníamos adentro esa revancha. Para mí esa final era la cancha como en un brazo. Puedes progresar en lo físico, pero lo que mueve la vida de todas las personas es la emoción. La derrota tiene que durar. No puedes pensar que está todo bien porque perdiste. Yo ese partido me sentí lejos de Brasil. El empate no nos sirve. No ganamos este partido, nos vamos. En el único arbolito que había en ese predio nos reunimos todo el grupo. Y cuando ya nos sentamos todos, José hace así, levanta la hoja. Y lo único que había era una foto de dos caballos. Había uno que le ganaba a otro por una nariz. Esta es la diferencia que va a haber entre el primero y el segundo. Lo único que les quiero decir es que del segundo no se va a acordar nadie. Esto no va a volver a pasar. Nunca, después del paso por la larga caravana del desierto, volverían a ser iguales. Y esta es su historia.